En el campus de Cuenca y allí saludamos ya a Ismael Barrio, director de Radio Castilla de la Mancha. Ismael, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Así comenzaba el día de la radio de este 2018 en la Facultad de Periodismo de la UCLM en el campus de Cuenca. Un día especial en el que la cadena CMM Radio realizó gran parte de su programación desde el estudio de radio de esta facultad. Informativos, debates, deportes y tertulias donde los alumnos del grado de Periodismo formaron parte de la emisión. Una colaboración entre medio de comunicación y universidad que el director de la Radio Pública de Castilla de la Mancha, Ismael Barrios, considera fundamental para el buen desarrollo de la profesión más allá de los espacios académicos. Hoy no hay periodistas ni comunicadores que no salgan de la facultad y eso demuestra que la relación entre los medios de comunicación, en este caso la radio, con la universidad, con lo académico, es esencial. Tiene que ser fluida, constante y ya permanente. Lo decías, ya no hay marcha atrás, es así. En un día tan señalado fueron invitados de honor grandes figuras de la radio como el periodista de la cadena SER, Iñaki Gabilondo. ...la mirada y me encuentro al otro lado de la pecera, ¿sabéis a quién? A Iñaki Gabilondo. Iñaki, buenos días. Hola, ¿qué tal? O el comunicador deportivo de la cadena COPE, Pepe Domingo Castaño. Por eso, perfectamente hoy, que es el día de la radio, podría ser también Manolo Sudía. Pepe Domingo Castaño, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas felicidades, Pepe. Gracias, vosotros también, ¿eh? No faltaron tampoco a este evento otras personalidades, como la violinista Judith Mateo, deportistas como el entrenador del balonmano Cida Encantada, Lidio Jiménez, o los jugadores de la Unión Balompédica Conquense, Javi Soria y Alonso Ruiz, alumno a su vez de esta facultad. El grupo Indie Folk, Fisisub, periodistas de las ondas conquenses como Álvaro Belayos, Belén Martín, José Ángel García y Trinidad Saiz. La profesora Lidia Peralta, junto a la doctoranda Elena Martínez, o el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, que valoró la celebración de este día de la radio como un símbolo de crecimiento al que vincular otras titulaciones, en alusión a la implantación del grado de comunicación audiovisual que se impartirá en el campus de Cuenca. Es la fama de esta facultad, de ahí que queramos potenciarla con otras titulaciones vinculadas al periodismo que ofrezcan un mayor abanico de posibilidades. Por lo tanto, mi opinión sobre la facultad es espléndida y por lo tanto, mi agradecimiento a los decanos, el primer decano y el decano actual, por supuesto, y al conjunto de profesores y personal de administración y servicios y a los medios de comunicación, y también a los estudiantes que se implican y son muy activos. Toda una jornada emitiendo desde el estudio de la facultad, en la que además de la programación habitual, se pusieron sobre la mesa temas como la relación entre juventud y radio, cómo comunicar en el nuevo escenario transmedia o la importancia del género en un formato que sigue haciendo de su defecto, la falta de imagen, la mayor de sus virtudes, dejando al oyente la capacidad de usar algo cada vez menos utilizado, la imaginación.